Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una nueva guía Empezamos, ahora sí que sí, con las guías de los demonios en Hell Y vamos a empezar con el demonio Alitas, el demonio azul Va a ser el primero que vamos a ver, bueno, que voy a subir al canal No por nada en especial, sino porque es el primero al que me han invitado Y que he conseguido grabar de una forma medianamente óptima ¿Qué es lo que pasa? Estos demonios realmente no son excesivamente más complicados De lo que los fueron en su momento sus versiones en extremo O realmente pegan más, sí, es cierto Tanquean más porque tienen más vida Y creo que hay alguno de ellos que tiene alguna mecánica nueva O que tiene algún ataque nuevo, pero en general no cambian mucho su patrón de ataque Ni sus habilidades en general, ya os digo gente, son bastante similares El único problema al que nos vamos a enfrentar O por lo menos el único problema al que me he enfrentado yo A la hora de enfrentarnos a estos demonios, valga la redundancia Es el hecho de que tenemos que hacer un combo bastante... Bueno, tenemos que intentar conbear con nuestros compañeros O sea, hasta el momento sí que es cierto que estábamos acostumbrados a llevar el típico combo Con la típica carta que estuviese rota Pues bueno, llevabas a Delieri en prácticamente todos los bosses Luego en el boss precisamente este llevabas siempre a King Los dos llevabais a King Llevabais también a Gauzer porque así os poníais el rank up rápido Buffabais con Hellbang, buffabais con el Guild Thunder Pero a día de hoy eso es bastante subóptimo Porque necesitáis protegeros bastante Y con esta guía voy a intentar enseñaros cómo buildear en función de vuestro compañero Que ya os digo yo que es lo más importante, es lo más inteligente Lo primero, la unidad más importante para mí Esta señorita de aquí, ¿vale gente? Para mí es la unidad más importante Y es la unidad que más os va a permitir rushear este demonio Esta Elizabeth es una auténtica locura Ya sabéis que con su ultimate rellena dos orbes de movimiento definitivo Con lo cual vamos a rushear las ultimates de Escanor muchísimo más rápido Y sí, me habéis escuchado bien Escanor, ya sabéis que este demonio tiene un pequeño prolimita Y es que cuando está volando Escanor no le pega con su hachazo Pero teniendo en cuenta las ultis que podemos rushear con sus propios hachazos Y aparte con las ultimates de Elizabeth Va a ser más que suficiente para acabar con este demonio También, obviamente, Merlin es una unidad muy pero que muy interesante Pero, a mi parecer, gente Lo más interesante, lo más inteligente sería En el caso de que los dos vayáis a llevar una unidad repetida No repetir Merlin, sino que vamos a repetir Elizabeth Para conseguir más ultimates Y así poder rushear más ultimates de otros personajes Ya sea King, ya sea Escanor Que como os mencionaba, para mí es el más interesante Yo actualmente estoy buildeado de una forma support Voy de forma defensiva para simplemente rushear ultimates Y así poder soportear a mi compañero Que hasta el momento, siempre que me he metido en una sala de un demonio gris Siempre, absolutamente siempre Han llevado una setup bastante ofensiva La mayoría de ellos han llevado a Merlin Ha llevado a King y ha llevado a Escanor Que como os mencionaba, teniendo en cuenta que son tres cartas muy ofensivas Yo voy a simplemente dedicarme a soportear Poniendo escudos de Merlin Curando con Elizabeth Y dando orbes de ultimates con Elizabeth Mientras que llevamos también a Valenti Para protegernos Realmente Valenti no hace ningún tipo de falta Obviamente nos protege de bastante, bastante daño Pero de igual manera podéis quitar perfectamente a Valenti Y poneros a vuestro propio Escanor Poneros a vuestro propio King La carta que tengáis más chetada Que supongo que será Escanor Por último, de cuarto Jillian es siempre una muy buena opción A Leoni en el caso de que queráis rushear el máximo daño posible Jillian sería la carta más defensiva En el sentido de que Bueno, os va a permitir que este equipo aguante bastante Y obviamente como no es un equipo que vaya a pegar A priori con este equipo El que pegaría sería a vuestro compañero Pues quizá Jillian sea una muy buena opción Como os mencionaba, también tenéis la opción de a Leoni Y por último, obviamente, también Bueno, por último no También tendríamos varias opciones más Tendríamos por ejemplo la opción de Death Pears Que no está del todo mal Por si acaso puede caer algún crítico Pero sinceramente No creo que sea la mejor opción Y obviamente la carta más interesante Para llevar de cuarta Que sería obviamente Nuestra amiga Zanerys Creo que se llamaba Ahora mismo ni me acuerdo Cómo se llamaba esta mujer Creo que se llamaba Zanerys, ¿verdad? Es que no puedo entrar al héroe Ahora, por fin consigo Correcto Zanerys Que ya sabéis Que con su vestido de San Valentín Hacemos que nos garantice Una tela magnífica A la hora de acabar con el demonio infernal Con el demonio gris ¿No, gente? Pero bueno Obviamente yo aún no la he subido No me la he puesto aún Pero la podría llevar perfectamente Y llevar este equipo de por aquí En el caso de que queráis ir De una forma bastante más ofensiva Como os había mencionado Yo repetiría sí o sí Mantendría por ahí a Elisabeth Y me pondría obviamente a Escanor Verde Y por aquí tendríamos varias opciones Aunque yo creo que la opción más inteligente Sería la de King He visto algunas personas que han utilizado Starosa Sinceramente No lo veo muy allá Creo que no es capaz de hacer Todo el daño que podría hacer Por ejemplo King Obviamente Y mucho menos que Escanor Y luego por ahí He visto también alguno con Eren Algún loco Pero es que ya os digo Es que cuando el personaje Cuando el enemigo está volando Es que no se aprovecha Ya os digo Mi más sincera recomendación Sería tanto Escanor como King Podéis aprovechar O probar vuestras propias setups Pero esta es mi recomendación Así que vosotros Ya obviamente decidiréis Esta sería la setup Un poquito más ofensiva Teniendo por aquí Como cuarto a Lioni O como os mencionaba Obviamente a Zaneris Y nada más Así que vamos con el try Gente Repito Yo voy a ir de una forma Bastante soporte en este try Que os voy a mostrar Así que No desesperéis Va a ser una run En la que vamos a depender muchísimo De nuestro compañero Pero si vamos de esta manera Ya os digo yo Que será bastante más divertido Así que vengo enseguida Y bueno gente Ya estamos por aquí Así que vamos sin más A darle al try Que os quería mostrar Como veis Mi compañero va tanto con Merlin Como con Escanor Como con King Verde Que de hecho no está Ni al 80 Muy mal Querido compañero Estás jugando de una forma Obviamente suboptima Pero como os mencionaba Para mí La mejor carta Que podéis repetir Y esto sinceramente Es mi opinión Cada uno luego Como siempre Puede hacer lo que crea conveniente Es repetir a Elizabeth Me parece La unidad Más ¿Cómo decirlo? Una de las unidades Menos valoradas Que tiene el juego Y es que su ultimate Es una completa locura Y teniendo en cuenta Que lo máximo Que vamos a conseguir Hacer de daño En este demonio Va a ser con Escanor Con los ultimate Escanor Y más sobre todo Si lo conseguís tener 6 de 6 Bajo mi punto de vista Es lo mejor Que podéis hacer Así que En turno 1 Hemos tenido la suerte De que como ya sabéis Esa Elizabeth Empieza con 2 orbes De ultimate Definitivo extra Se nos ha juntado Otra carta Y hemos tirado Únicamente una carta Para sacar La primera ultimate De Elizabeth También Elizabeth Tiene un papel Muy importante Y es que como sabréis Este demonio Aplica tanto Hemorragias En según que fase Del enfrentamiento Como Nulificación De la recuperación Ya sabéis Que la carta En plata De la cura De Elizabeth Es capaz De eliminar Las desventajas Así que también Es obviamente Una carta Muy pero muy interesante Para este demonio Así que Sin más Vamos para allá Ahí como veis Hemos cargado ya Todos los orbes De movimiento definitivo Del king De nuestro compañero También porque antes Había utilizado Alguna que otra Habilidad Y ahora a priori Debería ser capaz De hacer bastante daño Como estáis viendo Por ahí Valentí No es que ayude mucho Es una carta Obviamente muchísimo más defensiva Con su ultimate Si la tenéis a buen A buen nivel Obviamente sí que va a aportar Algo de daño Pero sinceramente Valentí Es la carta más inútil En este boss Simplemente la llevamos Porque como carta defensiva Es muy pero que muy interesante Os doy la opción Obviamente de cambiarla Poner a vuestro propio escanor Pero obviamente Podéis sufrir algo más En términos de vida Ya os digo Que esto es muy pero que muy safe Quizá tardáis un poquito más Pero de esta manera Estoy seguro Estoy segurísimo De que no vais a morir Con ni siquiera Ningún personaje En alguna ocasión Me ha llegado a tirar La ultimate Eso sí que es cierto Porque ya os digo Me he encontrado Con algunos compañeros Que iban buildeados De una forma subóptima He visto algún que otro king Que ha pegado 10k Con alguna carta En plata Y cosas por el estilo O sea que posiblemente Ni fuesen equipados Porque al compañero Se le habría olvidado equiparlo Y obviamente En alguna ocasión Os puede llegar a tirar La ultimate Es raro Es bastante raro Sobre todo en la fase 1 En la fase 2 Es quizá algo más común Me ha llegado a tirar Alguna ultimate De la fase 2 Pero es que ni aún así Aún así he sido capaz De acabar con ninguna De mis unidades Ya obviamente tenemos Los escudos de Merlin Que son también Muy pero que muy interesantes No son tan No es tan interesante Merlin Por el apartado de la pelota Porque no se le puede quitarlo Solo parece movimiento definitivo Pero ya os digo que Muy pero que muy sencillito Aquí estamos viendo Que bueno El king de nuestro compañero Sufre un poquito Que si nuestra Merlin Que si vamos recibiendo golpes Y poquito más gente El enfrentamiento Ya os digo No es nada Nada Distinto Nada nada especial Aquí mi compañero La lía un poco Se confía Yo habría decidido Quizá tirar la ultimate De Scanor Y más teniendo en cuenta Lo que os estoy mencionando Y es que llevamos a Elizabeth Con Elizabeth Ruseamos las ultimates Como nosotros queramos Y por desgracia Se va a quedar Este demonio A literalmente Uno de vida Cosa que me molestó bastante Porque es que ni se le ve Ni se le ve la barra de vida Gente Es bastante molesto Pero bueno Es lo que hay No se puede hacer Absolutamente nada Mi compañero se va a guardar La ultimate para el siguiente turno Y como este turno Pues va a ser bastante Bastante aburrido Lo que voy a hacer va a ser Me vais a permitir Esquipear un poquito Que yo creo que va a ser Más interesante Que ver el turno del demonio Y así por lo menos Vamos directamente A la fase Número 2 Tiramos por aquí Un par de cartas de Merlin Que de por sí Pues bueno Hace bastante daño Gente tampoco es una Tampoco es tan mala Y obviamente estáis viendo Que se ha quedado el demonio Con los 5 orbes De movimiento definitivo Bueno los 5 No se cuantos orbes De movimiento definitivo son Pero se ha quedado Con toda la ultimate cargada Y nos podría haber tirado La ultimate por aquí La de la fase 1 Ya os digo es muy rara Que os la llegue a tirar Pero la de la fase 2 Es común en según Que situaciones Aquí como veréis Me voy a guardar La ultimate de Elizabeth Por dos razones Primero porque necesitaba Que cargase O que tirase la ultimate Mi compañero Básicamente porque así Obviamente no la debéis tirar De turno 1 Si tu compañero tiene ultimate Porque estás desaprovechando La parte en la que Le estás dando orbes de ultimate Es decir Si tu compañero tiene todas las ultis No tires la ulti Y aparte porque como estaba diciendo Por ahí Precisamente el boss Me había aplicado Esa restricción De la recuperación Con lo cual No me iba a poder curar Absolutamente nada A la hora de tirar la ultimate Así que Me esperaba Para el siguiente turno Para que ese boss Ese perdón Ese debufo Desapareciese O poder robar también Una carta en plata De Elizabeth Y así quitarmelo yo Así que Sin más Esperamos un turnito Tenemos aún la ultimate de Elizabeth Aquí debería haber esperado A que tirase la ultimate de King Pero soy bastante estúpido Y la tiro muy rápido Estaba ya bastante cansado De este demonio Y además Ya le quedaba poquitos Poquitos turnos que aguantar Vemos que ese Escanor Es capaz de tirar esa carta De oro Y es que Como estáis viendo por aquí Carta de Escanor de oro Para conseguir Dos Dos sobres de movimiento Dos sobres de movimiento Definitivo extra Se pone con tres Yo le pongo los dos restantes Carga la ulti Y otra ultimate de Escanor Será más que suficiente Para acabar con este demonio En su dificultad De infierno O dificultad Hel Que no sé La dificultad de infierno Me parece Lo que es bastante cutre Lo que viene a ser el nombre Pero bueno Aquí como veis Valenti Apoya un poquito Con su paciencia Poco más Es que no hace nada Voy a tener que cambiar a Valenti Realmente es que ya os digo Es muy defensiva Pero quizá demasiado Como que No es capaz De hacer absolutamente nada No sé Probaré Probaré otras cositas Pero como veis Por aquí Pues obviamente El try Es más que satisfactorio Funciona muy Pero que muy bien Y salimos más que contentos Ahí me hizo un follow El maravilloso Freddy Freddy De Soul Cosa que agradezco Ya sabéis Seguidme en Twitch Gente Que hago muchos directos Por ahí Normalmente lunes Miércoles Viernes Y domingos Pero también de vez en cuando Algún directo extra Como por ejemplo Este martes Que haré un directo De Summons A los personajes De De los Seasonal Pero bueno Hasta aquí El demonio En extremo No tuve la suerte De conseguir el drop Aquí aún no me había puesto A Zaneri en el equipo Y de hecho aún no me la he puesto En el equipo La tengo que subir un poquito más Creo yo Para Bueno creo que no harán Ningún tipo de falta Pero bueno La tengo que subir un poquito más Y básicamente A darle caña a los demonios Hell Aquí tenéis la primera guía Tendréis la guía Del demonio rojo Y del demonio holex En los próximos días Posiblemente Las dos el mismo día O quizá hoy tengáis dos Y al día siguiente otra No lo sé Así que gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Y nos vemos en el próximo Hasta luego Chau Chau